...nos brinda unos minutitos en este sentido. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Santiago. Primero que nada, gracias por atendernos. Y segundo, antes de adentrarnos por ahí en el tema, ¿cómo venís viendo la cuestión económica? Bueno, estamos en un tiempo de definiciones. Hoy en día la política está mandando sobre la economía y viendo cómo está por reaccionar el mercado ahora cuando habla con el tema de, bueno, la nueva composición del oficialismo de cara a las definiciones existenciales. Hay muchas perspectivas, hay que ver la fórmula anterior con Pado a la cabeza, la verdad que era una... el mercado leía una fórmula que era directamente la derrota. Y bueno, la candidatura en masa hace un tiempo atrás se lo viene... el mercado es como que viene proponiendo y en su caso se puede ser que propuso una alternativa la única en el oficialismo a la que va a ser. Él había dicho que no, que no hubo ahí, que la verdad que su vida política estaba por terminar. Y bueno, sorpresivamente lo tenemos al candidato y bueno, hoy la situación económica la está dirigiendo él, está tomando medidas él y la verdad que no nos está. Sin embargo, digo, es interesante esto que mencionás que por ahí un poco el propio mercado pedía acá a Sergio Massa como candidato, digo, más allá de que esté llevando mejor o peor la gestión, es como que incluso el mundo económico, quienes conocen, le tienen un poquito de confianza, por lo menos un poco más que a los que, a los otros nombres que andan dando vuelta. Mira, nunca dejó de ser oficialista, digamos, si se puede decir peronista, como hubo buenas vinculaciones con el kirchnerismo. Sí. Pero, a ver, el mercado de la semana pasada y anterior venía peticando a veces esa propuesta en Ecuador porque sabía que no estaba por ganar. Y el próximo gobierno que se avecina tiene que ser promercado porque de hecho este gobierno no lo fue. pero se habla del Massa en el sentido de los mercados porque es el hombre que tiene la subdirector con Wall Street, con el FMI, con China, tiene muy buenas relaciones, es una persona muy dinámica a la hora de negociar y, bueno, acceso a relaciones internacionales lo maneja él personalmente. Ese sería el punto a favor que puede decir que tiene Sergio Massa, que el mercado lo venía aceptando en ese sentido. A ver si el timón del barco que se está vendiendo lo tomó él y, bueno, estaba siguiendo, por lo menos seguía la vena del barco. Ahora, ¿a qué costo? Y es él que está un pago. Santiago pensaba... Pago con una inflación de 100%, simple. Pensaba también en esto que se viene por delante para la Argentina, en lo que hace a las elecciones, las PASO, las presidenciales. Digo, ¿hay alguna instancia que tenga que ver con lo que viene siendo el acuerdo con el fondo, digo, de replantear, de renegociar, una instancia más de reuniones, teniendo en cuenta cómo por ahí todo el contexto electoral puede llegar a afectar o no esta situación entre la Argentina y el Fondo Monetario? Sí o sí se necesita una revisión en todas las metas, que son incumplidas en su totalidad, ahora que es el primer semestre. Se incumplen todas las metas, imposible de cumplir. Y sí o sí se necesita un nuevo acuerdo, ¿sí? Otro con un cartil mucho más largo, otro que coincida con la balanza superavitaria de la Argentina como para poder asumir ese compromiso. Porque recordar que hasta ahora este programa con el fondo era inflacionario y te dejaba sin reservas. A ver, justamente para no perder tantas reservas, porque una de las metas del FMI era acumulación de reservas, existe la cantidad de cepos que hay, la restricción es la acción al dólar que empezó a golpear a la industria, a la corrupción, la falta de insumos, hace controlar la economía, las industrias no pueden producir lo que tienen que producir, y la Argentina no daba o no puede dar ese paso para salir de esta crisis y tratar de bajar o de contemplar la baja de las expectativas de valoración inflacionaria. El pasivo que registra el banco central en cuestiones de intereses por deuda, ya sean los delitos o los bonos, es abismal, es altísimo, y eso no habría otra forma de comenzar a preparar con una pequeña valoración en el 20 o 30% del tipo de campos oficiales. La verdad que es una situación muy compleja donde, como dijo Cristina Cristina, a hacerse más agarrar una papa caliente, pero no tampoco nos aportó soluciones de fondo. Lo que hizo fue poder llegar a estas elecciones con vida, a que el gobierno llegue con vida a estas elecciones. Y bueno, yo viéndole a él como candidato a presidente, y hay que ver qué más le queda bajo la mano, porque esta situación se tiene que terminar. Un plazo fijo que te rinda un 97% de tasa es que el sistema financiero argentino está totalmente destruido, y bueno, otra solución el gobierno no vio que es seguir subiendo la tasa. Esto necesita una nueva política de fondo, dejar atrás todo esto, y yo no sé cómo lo puede hacer este mismo gobierno, porque prácticamente estamos hablando de una continuidad del oficialismo, en el caso de seguirse el que más. Y en ese contexto, Santiago, se conoció sobre el final de la semana un informe de la UCA que señala que el salario cayó en promedio 20 puntos, lo cual indica que, como por ahí dice el gobierno, hay gente con más trabajo, pero hay trabajadores todavía mucho más pobres en el país. Digo, ¿cómo venís viendo vos esta situación? Y el resultado de la falta de la política, digamos, a ver, la Argentina tiene una solicitud de que las tasas sean positivas. Tasa positiva significa que estén por arriba la inflación. Y el gobierno sube lo más que puede, pero si la inflación te camina aún más, vos le estás corriendo detrás de la inflación, siempre te queda el saldo neto negativo y es lo que está sucediendo. La gente pierde el poder de compra, siente que el peso vale cada vez menos, los precios siguen subiendo y es el resultado justamente de este temor que se tiene con la falta de confianza, más que nada, que se tiene a la moneda argentina y el recuerdo con el dólar. Es una situación compleja donde la pérdida de la capacidad de compra, la pérdida del nivel de vida de cada uno, se ve amenazado y se ve en detenimiento sí o sí, mes a mes, día a día, con una inflación tan alta. Dentro de esta situación, digo, la cuestión de, por ahí en esta época puntual del año, habitualmente se pagan los aguinaldos, digo, ya se conoció que las empresas privadas les va a costar un poquito más cumplir con esto. Para aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿en qué recomendás que se pueda invertir, gastar, guardar, como para que no se sienta tanto el golpe, si es que es rentable hacerlo también? Mirá, siempre recomendando estar dentro de los mercados capitales, siempre con una simple cuenta gratuita de inversión. El mercado viene dando tasas positivas altísimas, ¿sí? El mercado de acciones argentino estaba muy subvaluado y empieza con el rumor de que un cambio de gobierno empezó a tomar una especie de dinámica alcista, ¿sí? Todos los inversores esperando un cambio de bandera de este oficialismo. Empezó a subir muchísimas acciones argentinas y te hablo de rentabilidad muy altas, en el año superan el 150% en estos seis meses. Y también tenía que ver el precio de las acciones argentinas. Después de la pandemia quedaron muy baratos, muy a precio del remate, las acciones y los bonos. Y bueno, hoy se está viendo una recuperación muy importante, más que nada, no por resultados, no porque tengamos un PBI que está creciendo a tasas chinas, no porque tengamos una balanza comercial superanataria, no porque tengamos un esquema político-económico acorde, sino puramente y exclusivamente por expectativas de que el próximo gobierno traiga un cambio de fondo, un poco político de fondo, sea una crisis industrial, energética, productiva y financiera. Sandy, y en el caso en que no puedan invertir este aguinaldo, ¿en qué conviene gastarlo? ¿Cuál es una manera inteligente de... digo, que no puedan invertir de esta forma? Mirá, para no invertir en mercado de capitales, la gente primero tiene que saber que es muy fácil abrirse una cuenta comitente, es muy fácil, es como abrir, más simple que una caja de ahorro del banco, ya puede tener esa cuenta, se hace una conferencia y ya podemos operar y comprar este tipo de instrumentos que para eso estamos nosotros para asesorar. Y segundo, la gente por ahí que no tiene tiempo, no sabe, no se anima, justamente, muchas veces se dice la primera inversión está en la alacena de uno, ¿no?, en nuestro hogar y empezar a hacer compras aprovechando todos los tipos de descuentos que hay, ya sea de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, hoy en día las wallets también tienen por montaje, tienen un y otro descuento, y bueno, primero que nada, alimentos de los cuales sabemos que nosotros consumimos siempre, y bueno, aprovechar y adelantar consumo en lo que se pueda, en lo que se sabe que va a subir, a ver, yo tengo una hija chiquita, yo sé que el pañal, los pañales vienen subiendo alrededor del 7 o 10% por mes, y la verdad que razonablemente puedo ir a comprar, adelantar la compra de los pañales, yo sé que me estoy ahorrando por lo menos ese porcentaje por mes, uno un poco tiene que conocer su finanza, hacer una mini planificación y ver los bienes de primera necesidad que los van a necesitar, y en lo posible adelantar esas compras y no perder en el intento de comprar de apoyo. Un poquito de la supermercada para hacer compras pequeñas, porque la verdad que hoy en día es una desinteligencia y mucho más pagar con pretenda de crédito como hoy, lamentablemente muchas personas lo están haciendo, esos consumos en supermercados que están creciendo, la verdad que es muy triste, pero bueno, es la realidad. Santiago, en función de esto que estás mencionando, digo, ¿nos hace falta un poco educación financiera o un poco el contexto nos invita a ser un tanto desprolijos con tal de seguir adquiriendo bienes, ya sea de consumo, de capital o lo que uno necesite? Mirá, siempre hizo falta educación financiera, siempre, y siempre va a seguir haciendo falta, hasta que, creo que existe una ley que promueve la educación financiera para todos los colegios secundarios, los colegios secundarios, es fundamental la educación financiera, cualquiera sea el destino después que sigamos universitario, y bueno, para tener en cuenta para que el cliente conozca a qué costos son sometidos sus consumos, a que tengan mínimamente una planificación, saber dónde están parados, que no, no, no como le pasa a la mayoría de los niños que siempre gastamos más de lo que nos es, digamos, eso es cultural, ese error, y bueno, siempre al parecer estamos por encima de nuestra capacidad en el consumo, y es fundamental darse cuenta de eso, porque eso nos ayuda mucho en la educación financiera, la educación financiera básica, no hablo de una matemática financiera, no hablo ya de finanzas empresariales, hablo de finanzas domésticas, donde tenemos que saber qué ahorramos, qué de nuestros ingresos podemos invertir, qué, si estamos asegurados dentro de los imprevistos, formamos un capital de contingencia, tenemos asegurados nuestros bienes, nuestra salud, hay muchas cosas básicas que están mucho antes de un poquito todo lo que es bolsas y mercados, que la verdad que es las bases y nos sirven como base para después empezar a escalar en nuestra finanza y lograr un plan a largo plazo. Estante, mencionaste, bueno, la existencia de una ley para los colegios secundarios, que es algo que por lo menos acá no se ve, de hecho, creo que nosotros no lo tuvimos, quizás nuestros padres en sus momentos sí, para estos sectores o padres que quieren que sus hijos aprendan más o menos, ¿dónde buscar que no sea internet o cómo poder incorporar estas pequeñas cosas al aprendizaje de los chicos que no solamente tampoco es que saben mucho de finanzas o de ahorrar tampoco de trámites que es otra deuda a la educación? Mirá, nosotros estamos trabajando en un proyecto para la educación financiera y nosotros trabajamos con empresas privadas, trabajamos con empresas familiares, también gente que, como decís vos, le da una importancia mayor al futuro de sus hijos y se acerca a la consultora a hacer consulta porque saben que el futuro de sus hijos está muy comprometido en este escenario político que muchas veces uno ve para adelante no va a cambiar mucho y necesitan incorporar nosotros estamos a la altura de las circunstancias y podemos dar un asesoramiento en materia de educación financiera a un grupo familiar tranquilamente y bueno, a un grupo familiar a una asociación a una empresa y bueno, le damos las facturas básicas y los acompañamos en ese proceso que es para que después se larguen solos y puedan manejar sus finanzas a correr a su objetivo digamos no vamos a hablar de un solo objetivo depende de lo que quieran muchas veces viene gente y dice mira, quiero formar un capital para la educación privada de mi hijo en la universidad y ponemos un objetivo y nos ponemos a trabajar en eso y no es solamente que se alcance a su objetivo sino empiezan a conocer y tienen muchos otros objetivos por delante y se dan cuenta que si uno pone el objetivo si sabe dónde está parado en su finanza si sabe controlarse si forma una conducta y un hábito prácticamente puede lograr lo que sea Santi pensando también en lo que venimos hablando digo mucho se ha hablado del efecto de dolarización ¿vos crees que eso es posible? hay otros que incluso señalan la posibilidad de no dolarizar darle valor al peso y si generar una moneda común del Mercosur como en su momento lo tuvo la Unión Europea digo ¿son factibles estas posibilidades con el contexto que atraviesa la región? en el corto plazo no es factible este tipo de moneda común en su momento lo hablamos no es factible dado porque se necesita mucha confianza a otras situaciones otras políticas para poder tener una moneda común por ejemplo con Brasil que se logró con Brasil es mejorar el sistema monetario entre países solamente agilizar las transacciones por eso se habló también con reales similar al web con China que tenemos de yuanes para importación pero es muy difícil acá la moneda fundamental el sistema argentino se está manejando un sistema bimonetario ya real todas las operaciones se hacen en dólares se ahorran dólares se venden un inmueble en dólares y lo único que se cobra es el sueldo en pesos digamos el sistema bimonetario ya está y en cuanto a una valorización primero hay unos que son difíciles de contestar a ver ahí el que está pregonando la teoría de la realización es muy difícil y hay un costo enorme en el medio como para decir nos vamos a realizar yo miro a largo plazo y yo si estaría bueno la economía es preolarizada para cobrar dólares una moneda pura que es la moneda de uno de los países más fuertes del mundo quedamos atados a la suerte de ese país porque uno pierde independencia uno pierde soberanía cuando quedamos atados a la unidad de otro país como en la estadounidense y quedamos expuestos a shocks externos también es importante decir eso yo creo que la Argentina en el corto plazo no lo va a poder hacer y como siempre digo no hay alguien que le ponga ese cascabel al gato porque la verdad que no está andada la situación hoy en día económica y social para poder de shock de un día para el otro poder hacer este tipo de dolarización mientras tanto sí Argentina está dentro de uno de los primeros países de acumulación de dólares por persona en el mundo Argentina tiene muchísimos dólares guardados yo más que nada veo yo veo una veo positivo cuando va a venir el gobierno que venga veo positivo que se maneje con incentivos al uso de esos dólares que están fuera del sistema yo creo que si el gobierno que sea empieza a ver las ventajas y incentivos y empieza a dar incentivos a que la gente saque esos dólares y no va a venir la FIP a investigarte no va a venir la FIP a buscarte durante 10 años para ver el origen de esos dólares empezaría a poder empezar a dar vuelta a la nueva ojo también hay que hablar de blanqueo porque eso básicamente es un blanqueo la FIP hoy en día hubo un proyecto de blanqueo elevado por el oficialismo pero hoy en día tampoco fijate que no hay premio para la persona que blanqueó todo digamos la persona que está al día con sus impuestos declara sus bienes que paga su impuesto al día no tiene ninguna ventaja ningún incentivo para la otra que nunca pagó sus impuestos y tiene todo valorizado afuera ya sea afuera de los bancos o afuera del país y eso la verdad que es una injusticia enorme que bueno hay que ver como el gobierno la parte ejecutiva pueda destrabar y equiparar las aguas digamos está bueno lo que planteó el blanqueo que empiezan a securar los dólares debajo del colchón pero también está bueno que la gente que cumplió en regla en tiempo y forma se preocupó para pagar sus impuestos y tal día sea de alguna forma retribuida en cuanto a distintas ventajas que puedan lograr el gobierno la verdad que es un tema muy discutible pero yo veo un punto de inflexión en cuanto a favorecer que empiezan a aparecer dólares para inyectar la economía a la producción a la industria Santiago muchas gracias se ha sido muy claro como siempre muy amable gracias a ustedes un saludo grande hasta luego ahí pasaba Santiago Segovia de SGB Consultora en este caso hablando ¿no?